Nosotros hace dos días nos enteramos de que existía un perfil porque allegados a la familia recibieron invitaciones de amistad y otras personas recibieron comunicaciones, mensajes solicitando, digamos, tener alguna conversación. Esto originó que la familia entrara un poco en pánico porque la verdad que recibir mensajes de una persona que está detenida la verdad que no es nada agradable, máxime, con el duelo que ellos están viviendo porque hace tres meses el fallecimiento de Luciano y todavía se encuentran consternados por esta situación. Así que me acaban de confirmar y es primicia que se los voy a decir a ustedes de que el celular con el que esta persona se manejaba dentro de la cárcel ha sido en la requisa que se realizó, lo encontraron ahora en horas de la tarde así que bueno, seguramente va a ser sujeto de pericias porque él no estaba autorizado para manejar este tipo de elementos de comunicación y menos aún de abrir una red social como para tener contactos con el exterior y menos aún con la familia de Luciano. Así que recién les puedo confirmar porque antes de entrar al estudio me acaban de decir que el celular fue encontrado en la celda que tiene el imputado y la verdad que ha sido todo un día de mucha lucha porque en la mañana fuimos a la jefatura de policía y la jefatura no nos quería recibir la presentación que los padres habían hecho alegando de que ya habían tomado conocimiento por los medios de comunicación y que ellos ya habían labrado las actuaciones. Pero yo igualmente insistí que nosotros la denuncia la íbamos a dejar. César, vamos por parte, porque hay muchos tópicos para tocar, para desarrollar, para informar pero ¿qué explicación le dieron desde la jefatura de por qué tiene un celular el joven? Todavía no nos han dado explicación, nos dijeron que las actuaciones estaban labradas que nos iban a notificar el resultado de la requisa y el resultado de las actuaciones pero nosotros queremos fundamentalmente, por pedido de la familia de Luciano queremos que se instruyan sumarios y se deslindan responsabilidades porque si ese celular llegó ahí es porque hay un responsable que lo hizo ingresar. Entonces de esta manera nosotros queremos saber y queremos estar tranquilos por lo menos que entren y que se sepa quiénes son las personas si hay complicidad policial en esto, digamos, para el ingreso de este tipo de elementos a la unidad de detención. Claro, es una doble amenaza. Primero, por un lado, que esta persona tenga un celular dentro de su celda y realice propiamente dicha la amenaza a los padres o a los familiares de Lucianito y la doble amenaza es que haya una especie de connotación y de conexión policial dentro de la cárcel para que esta persona, Neneo San Martín, pueda hacerse de un celular. Sí, aparte está muy buena la apreciación que vos hacés porque nosotros cuando nos comunicamos con la unidad 32, apenas conocer esta noticia, en la unidad de detención nos dicen que tenemos que dirigirnos a la oficina judicial a realizar la presentación, pero realizada esta denuncia telefónica, a los 15 minutos aparece borrado muchas de las fotos del perfil que estaban en el Facebook que esta persona habría abierto y borraron muchas de las publicaciones que se habían realizado. Nosotros teníamos captura de esas publicaciones, así que nosotros pudimos aportarla a la investigación, pero si lo advierten y lo comparan ahora, digamos, qué es lo que existe y lo que existía con las publicaciones que nosotros aportamos, van a ver que borró muchas publicaciones. Claro, eso significa que hubo un aviso también por parte de alguien para que esta persona borre. Disculpando que te voy a decir algo que también es importante en esto, es que utilizaban la red de Wi-Fi, así que seguramente no sé quién se la podría haber aportado porque en las fotos de la captura sale el teléfono y sale que tiene una conexión de Wi-Fi. O sea, estaba conectado el Wi-Fi de alguien dentro de la unidad de detención, que es el lugar donde está. Porque las fotos son claras que está en la celda, está en el patio y está en un sector común de la unidad de detención. Antes de continuar con la entrevista, ¿les parece si repasamos una entrevista que hicimos previamente hace unos días atrás con los padres de Luciano, en la que nos contaban y dimensionaban lo que es vivir bajo el tenso clima de violencia que hay en estos momentos en Cutralco? Bueno, nos escuchamos. Yo me tuve que ir de este lugar, no por mí, porque yo ya no tengo miedo. Me fui por mis nenas y que se corte la mafia de la cabeza. Porque ya yo creo que todos conocen quién es. Y ahí del primero tiene que empezar. No quiero ver a nadie más muerto por la mafia esta que hay. Hoy me pasó a mí, tres meses me pasó a mí. Hoy le pasó a esta señora. Después, que los niños puedan jugar libre en las calles, en las plazas. Tienen que estar escondidos. Y no es justo que se vaya la cabeza esta que está haciendo. Son broncas que tienen los más entre ellos. Porque primero habían puesto que eran por droga, que era por esto, era por aquello. Y no es por droga. Ninguno de ellos narcos, no son narcos. Pero tienen armas. Y unos son, y unos son, y unos tienen toda la plata. Usted cree que hay partes que tienen mucha plata. Bueno, ahí teníamos la palabra de lo que fue unos días atrás. Uno de nuestros compañeros, Lucas Hernándo Orena, realizó el viaje. Sí. Y ahora en estos momentos, le damos la bienvenida a agradecerle ante todo por estar aquí. Se suma con nosotros Yerení Fuente. Bienvenida al Noticiero Central. Gracias, muchas gracias por recibirlo. Y gracias, mi abogado, por acompañarnos siempre. Por favor. Y bueno, muy lamentable lo que estamos pasando. Porque a pesar de un duelo que tenemos que pasar entre familia, ahora lo tenemos que pasar con estas cosas. Con que cobra adentro, con que tiene mucha... Tiene toda complicidad, tiene toda complicidad, tiene adentro ahí. Ahora acá yo tengo la foto, tengo de todo lo que son capturas de pantalla del celular que le sacamos. Yo creo que esto de tener un celular adentro no estaría bueno, de que reciba 60.000 pesos no estaría bueno. Porque si no, ¿qué ayuda? ¿Qué me dan a mí? Y yo lamentablemente tengo que dirigirme a estos medios con dolor, porque yo tendría que estar abrazando a mi familia, estar tranquila. Claro. Yerení, cuando hablás de 60.000 pesos, ¿a qué te referís? Él sale a cobrar 60.000 pesos al Banco Nación. ¿Él salió de la unidad de detención? Sale con un policía custodiado a cobrar 60.000 pesos. Y bueno, esto sabemos de dónde viene. ¿Y de dónde viene precisamente? ¿Por qué estos 60.000 pesos? ¿Qué información te llega a vos? Y de la cabeza, de donde empezó todo. Yo creo que del intendente. Porque ellos están con el intendente. Su papá está con el intendente. Está con Ramón Ríoseco. Mario San Martín es una de las personas que está acompañándolo a él. Él se tiene que cubrir con la policía y no se cubre con esta gente. ¿Por qué cubrirse con mafia? ¿Quién es Mario San Martín para contarle un poco a la gente? Mario San Martín es el padre del nene que mató a mi hijo. Pero más allá de ser el padre, ¿quién es? ¿Qué representa? ¿Qué hace Mario San Martín? Él le acompaña, como le digo yo, el intendente de Cutralcó. Él tiene que ser custodiado por policía. Y si él se hace custodiar por mafia, por este Mario San Martín, el papá de Diego San Martín, el que mató a mi nene. Y bueno, ahí tiene todo lo que son los 60 mil pesos, todo esto de celular, todo viene por eso, por eso mismo, por el intendente. Que no lo... En vez de hacerse cubrir por la policía, se cubre por mafia. Y no son tan solo ellos, sino hay otras bandas más, acompañándolo a él, como los Mendes. Y... Yereni, me imagino que ustedes ya pasaron por una situación, que es la peor situación, me imagino que puede llegar a pasar una persona, que es la pérdida de un hijo. Pero aún así, y viendo todas estas cosas que están sucediendo, ¿tienen miedo como familia? Y sí, como que no. Yo me tuve que ir de mi casa, porque en cada lugarcito había un dibujito de él, había un cartelito pegado por él. Los tuvimos que ir. Yo me tuve que ir. Y mi familia, mis demás familiares están allá y ellos son los que corren el riesgo. A mi marido lo atropellaron en la moto, lo tiraron. ¿En un acto mafioso o fue un accidente? De ellos mismos, ellos mismos lo atropellaron. ¿Cuándo fue esto? ¿Hace cuánto, mi abogado? Hace como dos meses atrás, un mes y medio. Antes, en el mes de diciembre. A mi papá también lo custodian por ahí, a la orilla de las casas. Y mi papá le ayudó mucho a él. Le ayudó, le enseñó a trabajar. Le enseñó a hacer todo lo que él sabe hacer hoy en día. Mi papá le ayudó y que lo ande viendo ahora para querer matarlo. Ahora, más allá de estas amenazas, estos hechos que están sucediendo y que sucedieron en el pasado, ¿recibiste vos también amenazas a través de Facebook, del celular? No, no, esto nosotros los enteramos e hicimos fotos, captura. Y yo le avisé a mi abogado y le avisé a la secretaria de Terán porque no está trabajando él en este momento. Y le avisé a ellos dos. Y después la persona que me avisaba a mí se fijó en el perfil y borró todo. De un ratito para otro borró todo. ¿Qué es lo que les ha dicho a través de este perfil? ¿Qué tipo de comunicación hubo? A nosotros no. Nosotros lo que tenemos miedo es que él ahí adentro tenga un celular. Y ahora nosotros tenemos testigos, pero si los testigos son amenazados mediante el celular que él tiene. Yo quiero decirle, porque recién les comentaba acá a los periodistas que recibí una comunicación antes de entrar aquí, antes que nosotros nos encontráramos, que han secuestrado el celular que tenía este señor Diego Neneo San Martín y que ya está en poder de la policía. Así que en eso te lo comunico acá porque recién entrando aquí al canal me comunicaron eso. Así que nos vamos a poner en contacto para ver cómo sigue el procedimiento. Para rastrearlo. Entonces, confirmado que tenía un celular, confirmado que fue secuestrado, que lo tiene la policía. Y a partir de ahora, ¿cómo se actuó? Pero y ahora esto ya, ¿cuánto nos queda para la preventiva? ¿Está en febrero? Sí. ¿Y esto él ya pudo haber avisado todo? Nosotros el 8 de febrero se vence el plazo de prisión preventiva y el plazo de la investigación de los 4 meses. Hemos acordado con el fiscal de que vamos a solicitar la ampliación del plazo de investigación por otro periodo de 4 meses más y vamos a solicitar la ampliación de la prisión preventiva. Y hoy más que nunca queremos que ese plazo se conceda porque todas estas pruebas que tenemos nos dan clara actitud de que esta persona quiere interferir en la investigación. Así que nosotros vamos a solicitar con el doctor Terán, antes de que venza el plazo, el 8 de febrero, la ampliación del plazo de investigación para seguir recibiendo pericias y para que se mantenga la prisión preventiva. Nosotros en la causa hoy tenemos entre un 65 y un 70% de pruebas como para llevar este proceso a juicio. Ahora, Yereni, ¿cómo es el día a día de ustedes? Porque más allá de que, Luciano, ya no lo tenés entre los brazos y que Diego, bueno, esté siendo el único acusado, ustedes supongo que el día a día es con mucho miedo, teniendo en cuenta toda la gente que hay afuera. Y vos empezaste a mencionar precisamente. Y sí, porque si no se va la persona esa en la cual la cabeza, como yo digo, tiene que empezar por ahí arriba, por lo más alto tiene que empezar para que pueda estar bien el pueblo, tanto Cutralcó como Plaza Huíncu. Porque hay hecho, 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 muertes y muertes. Que están, cada vez son mayorías y no son apuñalados, son robos, hay mucha inseguridad en Cutralcó. Precisamente, y yendo al barrio, Peñitrapún, ¿hay enfrentamientos entre bandas, entre familias? ¿Hay disputas de territorio, narcotráfico? ¿Qué es lo más preocupante? Esto es lo de entre bandas, porque esto lo que pasó con mi hijo fue entre bandas. Una pelea entre bandas. Ajá, entre como Luis Pinoza, con el que cayó ahora último por el policía, y Neneo San Martín. Ellas eran las bandas, hay otras bandas también, pero... Ellas son las dos bandas que dominan ahí el territorio. Y esperan que ahora están presos los dos. Ahora están presos los dos. Igual el fiscal Jerez nos ha dicho y ha comunicado con la doctora Merlo, con la ministra de Seguridad, de que se va a hacer un amplio operativo para trabajar, para que terminen este tipo de bandas en el barrio. Así que van a trabajar sobre un fiscal en delitos juveniles. Así que, bueno, esperemos que todas estas medidas que se van a adoptar ayuden a recobrar la tranquilidad en Cutralcó y que podamos tener y vivir en paz, porque hoy la muerte no discrimina. Ayer fue una abuela, después fue Luciano, después fue el policía, y nosotros tenemos muerte y seguridad todo el tiempo en Cutralcó. Entonces, pedimos a las autoridades que se constituyan en el lugar y que realmente hagan algo para evitar que las muertes no sigan sucediendo, por lo menos en manos de estas bandas que se han apoderado de nuestro pueblo y que la verdad que logran todos los días que haya un inocente muerto. Así que la verdad que exhortamos y pedimos. Se está firmando un petitorio, eso es lo que quería decir, donde se le está pidiendo al Congreso de la Nación sanciones más graves para delitos de homicidios, violaciones, secuestro. Se está pidiendo a la legislatura modificaciones de la prisión preventiva y al Consejo Deliberante de Cutralcó dictar normas de control de lo que es el consumo del alcohol, de la droga y las cámaras de seguridad en poder del gobierno de la provincia del Neuquén. Así que hay otros petitorios más que tienen que ver con lo social. Así que mucha gente de Cutralcó ya está firmando el petitorio que se le ha elevado a las autoridades correspondientes. Ahora, con la acusación precisamente que dio Yerení y le pregunto a los dos también, ¿creen que es una puja política también esto que va mucho más arriba? Lo mencionabas a Río Seco y por ahí una relación también con el MPN. No sé yo. Yo en política no me meto, no estoy con ningún partido. Yo no creo, no sé, porque primeramente cuando fui a hablar con el intendente le echaba las culpas al gobernador. El gobernador, él me dijo que no, que él no le echó la culpa a nadie, sino que él puso, en el primer momento los ayudó, los dijo que cayó a gendarmería porque cortamos la ruta. Sí, sí. Pero después que iban a poner más policía y no hay nada todavía. No hay nada. Y es triste porque ahora le ocurrió a este policía y... Eso te quería preguntar, Yerení. Teniendo en cuenta la gran manifestación que hubo después de la muerte de Luciano, el corte de ruta, el pueblo entero prácticamente, la comarca, pidiendo justicia, pidiendo más seguridad, pidiendo presencia de gendarmería en la zona. ¿Cambió algo o está todo igual? No, está todo igual. La gendarmería fue solamente para estar en las rutas, fue para... Para control. Para control nomás. Pero yo digo, no está bien tampoco que le saquen un auto, una moto, si una moto, por ejemplo, pasa una señora sin casco, pero ella iba a trabajar, o capaz que estaba sin la licencia, pero iba a trabajar, le sacaron a gente que trabajaba. No, el objetivo era otro, era ir al narcotráfico. A proteger a la gente. A proteger a la gente. Es limpiar por encima. Es limpiar. El petitorio tenía 27 puntos, de los cuales se derrumbó el C9 de las 450 viviendas, volvió el fiscal Terán a la causa, que era otro petitorio, que en D'Almería estuvo unos días y ya no se ve, entonces de 27 puntos serían dos, dos y medio, nada más que se han cumplido y lo demás, nada, todos se han conformado a mesas de trabajo, pero que no han dado ningún resultado y no ha redundado en nada, porque hace pocos días muere un policía y evidentemente estás dando cuenta que las respuestas no están. Y ahora, ¿en dónde se busca respuestas? Porque las respuestas fueron requeridas al poder político, al poder ejecutivo, a la policía, a la gendarmería, ¿en dónde se encuentran ahora las respuestas? Por eso se armó de alguna manera con peticiones del pueblo, un nuevo petitorio para llevar a las autoridades y bueno, la gente está muy indignada, yo creo que la comunidad de Cutralco no resiste un hecho más, un hecho más y la gente vuelve nuevamente a la ruta y va a ser muy difícil que salgan de ahí porque están cansados de promesas de que las cosas se van a solucionar y nunca se solucionan, porque pasa el corte de ruta, vuelve a suceder otro hecho y te das cuenta como que nada se soluciona en la ciudad. Ahora, se pierde la esperanza, porque la verdad el sentimiento que vos tenés con la pérdida que tuviste no se supera con nada, pero a la hora de cuando se dé el dictamen, ¿perdés esperanza con esto que está pasando? ¿Con que aparezca un celular, con que saber que puedan llegar a estar todos atados? Y sí, por plata, porque esto corre todo por plata. Y si tuvieras, por ejemplo, al gobernador Omar Gutiérrez, a Vanina Merlo, ministra de Seguridad de la provincia, ¿qué mensaje le darías? Y que los ayude, porque acá en Neuquén podemos ver mucha policía, podemos ver que la policía está en cada esquina, ¿por qué no lo puede hacer allá también? ¿Por qué no puede llevar policía? ¿Por qué no puede poner gendarmería? Hacer lo que hace acá en Neuquén, porque tampoco acá en Neuquén lo hace en la plaza, en las plazas, pero acá también en Neuquén hay barrios también que también están sufriendo estas cosas. Pero Cutralcó es pueblo de nadie. Cutralcó nadie. Y es doloroso llegar yo, llegar acá para pedir esto, en vez de estar tranquila en mi casa. Haciendo el duelo. Haciendo el duelo con mi familia. Yereni, César, les agradecemos mucho que hayan venido aquí a charlar con nosotros, la información que nos dieron, tus palabras, por supuesto, cómo transmitieron lo que están sintiendo en estos momentos, porque me imagino que es una mezcla de tristeza, de injusticia, de bronca, de no saber qué es lo que va a pasar. Por supuesto que les agradecemos que hayan venido a charlar con nosotros. Y por ahí al gobernador yo lo fui a ver. Yo me quedo hasta mañana acá. Así que si él quiere también Vanina Merlo o el gobernador quiere llegar a donde estoy yo, que se comuniquen conmigo para poder mostrarle el petitorio y para que los ayude. Porque el gobernador es el que gobierna toda la provincia. Así que agradecerle. Muchas gracias. Y gracias a mi abogado. Gracias a ustedes por venir. Y por supuesto, como siempre hicimos aquí en Prima Multimedios, tanto en la radio, en M550, en 247, Canal de Noticias, seguimos de cerca con este tema. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros es momento de pausa. Sí. Y continuamos con mucha más información hasta las 21. Noticiero Central, segunda edición. Gracias. 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 Gracias.